Desestimamos dos recursos potestativos de reposición interpuestos contra el Acuerdo 912 de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de octubre. Estamos hablando del acuerdo en el que se aceptaba la cesión gratuita de los derechos para la fundición de la escultura Segodeus Acqueducti Artifes. Por lo tanto, seguimos con la polémica de la colocación de ese diablo que viene a ser una expresión de la cultura popular segoviana porque alude a la leyenda del acueducto. Aparte de argumentos jurídicos y demás, lo que se argumenta en la desestimación de ambos recursos es que no para nada se trata de una exaltación del mal, sino al contrario de una expresión de la cultura popular segoviana relacionada con la leyenda del acueducto.